Hola y bienvenidos a Yamaha. Hoy vamos a tocar juntos otra canción de piano. Si puedes unirte a mí desde casa, sería genial. Ya verás cómo en apenas unos minutos, dependiendo de la experiencia que tengas, serás capaz de tocar la siguiente canción de piano. Además de aprender y practicar, vamos a probar una manera diferente de enseñar música, con nuestro sistema educativo de Yamaha. Además de enseñar a tocar las canciones a los alumnos, les enseñamos a crear su propia música, a través de la variación, improvisación e incluso la composición. Y todo esto lo vamos a hacer en diez minutos, juntos, tú y yo. Primero tocaré la canción entera para ti, para que escuches cómo suena y te hagas una idea del carácter y el tempo de esta pequeña pieza de repertorio. La canción se titula Un paseo por el parque. Allá vamos. Ahora que hemos escuchado la canción una vez, vamos a empezar a tocar. Simplemente copia lo que yo hago. Yo te doy la señal. Antes que nada, siéntate al piano. Tiene en cuenta que la distancia depende de tus codos. Fíjate bien en que tus codos se puedan mover bien y no te bloqueen. Y fíjate también en que tus antebrazos estén bien alineados con las teclas del piano, el izquierdo y el derecho. Tocaré la primera parte de la melodía para que la escuches, poniendo el pulgar de la mano derecha en el do central. Respiramos antes de empezar y tocamos. Simplemente cópiame, después de mi señal. Do, so, 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 re, so, 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 right. Muy bien. Ahora presta atención mientras avanzamos por la canción. Ahora tocarás el principio de la melodía después de mi señal. Y yo tocaré las otras partes. Un, dos, un, dos, tres, sí. Ahora vamos a tocar la continuación y el final de la melodía. Al principio ya te lo sabes y lo puedes tocar tú solo. Te daré las entradas para las partes nuevas. Vamos. Un, dos, un, dos, tres, sí. Re, so, so, re, mi, fa, so, co. Si, sol, la, si, co. Cuando estés tocando, siente como si tu brazo respirara con la música, físicamente. Como ya hemos explicado anteriormente, tocar el piano es un poco como cantar. No se puede cantar sin respirar. Así que antes de la confirmación final, yo tocaré la primera parte de la melodía. Tú añadirás la continuación y el final de la melodía con la mano derecha. No te preocupes, porque yo te iré dando las entradas. Así que, ¡adelante! Re, so, so, re, mi, fa, so, co Do, so, so Si, so, la, si, do Yo Antes de añadir el acompañamiento de la mano izquierda, vamos a tocar la canción completa. Tú tocas la melodía y yo el acompañamiento. Para que notes cuándo tienes que entrar, tocaré una pequeña introducción. La canción completa Para acabar, tocaré el acompañamiento de la mano izquierda, que consiste en notas redondas. Ponemos el dedo meñique de la mano izquierda en el do bajo. Primero toco yo, y luego tocas a mi señal. Cuando tú toques, yo tocaré la melodía con la mano derecha al mismo tiempo para ayudarte. Así que, vamos. Do, Sol, Sol, Do, Go. Mi. Mi, Fa, Sol, Do, Go. Si tu piano puede grabar, puedes grabar primero la melodía y tocar el acompañamiento. Así puedes ser tu propio profesor. Ahora, para dominar ambas manos, fíjate bien y simplemente cópiame con las dos manos a la vez. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Go. 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 característicos del sistema educativo de Yamaha. Además de poder tocar partituras escritas, queremos que nuestros alumnos creen su propia música, paso a paso, usando la variación, improvisación y la composición. Por cierto, si buscas en Internet Yamaha Junior Original Concert, encontrarás muchísimas composiciones de nuestros alumnos de escuelas de Yamaha, de todas partes del mundo. Esos alumnos han aprendido con un sistema igual al que estamos viendo hoy. Así que vamos a probarlo juntos. Tú tocas el principio de la melodía. Puedes tocar solo la mano derecha, o las dos, si quieres. Yo tocaré la continuación y el final. Te doy la entrada. Un, dos, un, dos, tres, y... Utilizando nuestra imaginación, podemos cambiar el aire y el mensaje de la canción como queramos. Lo mismo funciona para el principio de la melodía. Empezaré yo y cambiaré el principio. Y tú sigues con la continuación y el final. ¡Vamos! Como has visto, podemos variar, podemos cambiar, podemos improvisar lo que queramos. Antes de acabar, vamos a hacer lo mismo con el acompañamiento. Tú tocas la melodía de la mano derecha, tal como es, o variándola si quieres. Y yo cambiaré el acompañamiento de la mano izquierda para enseñarte lo que se puede hacer. Para ello, voy a cambiar la posición de mi mano izquierda y pongo mi pulgar en el do bajo. Adelante. Uno, dos, un, dos, tres, ¿sí? La imaginación de las personas no tiene límites. Tu imaginación no tiene límites. Así que sigue probando y descubriendo, al menos con este vídeo. O prueba online con alguno de nuestros profesores. Así podrás interactuar en directo con alguna de nuestras escuelas de música Yamaha. Pero de momento, espero que vuelvas a unirte otra vez. No dejes de ver los Yamaha Junior Original Concert y descubrir lo que la imaginación, la creatividad y la voluntad de las personas son capaces de hacer. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.